¡Buenas noches! A nombre de Ricardo Palafox, bajo sexta y segunda voz, Jesús Palafox, bajo y segunda voz, en la batería, Fede Mendivil, teclados principales, Carlos Anaya, teclados requinto y director de esta agrupación, él es Cristian Juan Jorge, y el último de tus amigos, un servidor Sergio Mendivil, le damos la bienvenida, esperamos que se diviertan, de veras, un placer enorme, grande, grande está nuestro corazón esta noche, y lo repartiremos con todos ustedes amigos, bendiciones, y esta noche la fiesta continúa, con esta canción, nosotros, desde México, con esta canción, por de una vez, con el sabor. ¡Buenas noches! Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Ese amor Ese amor Ese amor No puede ser Hace cuatro O cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En sus ventanas Si no la Si no la miras Ay Ay Si no la miraste Yo no sé Si no la miraste Hace cuatro o cinco días ¿Quién no la miró? ¿Quién no la miró? Sentadita en su ventana Si no la miraste hoy La mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, vale más Mejor morir Yeah Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí Que me fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes, pero yo te lo diré Eres mala ya de veras Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Yeah Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí Que me fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Volveré a querer así Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que tienes En los besos que te di Tú no sabes, pero yo te lo diré Eres mala ya de veras Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Y te juro desde ahora no volver Buenas noches 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 a San Andrés Apóstol, por acá, esta noche, aquí en San Andrés Secú, que la verdad, es un honor para nosotros que nos inviten a estas bonitas fiestas. Por lo tanto, yo les voy a cantar una canción de lo más reciente, una canción bien romántica, estoy seguro que no se la saben, pero esta noche la van a conocer, compuesta por Cristian Mojor, que saca en la guitarra algo 100% romántico, que llega a lo más profundo del corazón. Para ustedes, enviamos esto, que se llama Yo te quiero. ¡Sébese! Puedo ver en tus ojos, mi mamita, que ahora quieres Puedo ver en tus ojos, Que conmigo No piensas volver Yo te quiero Como a nadie Solo pienso en ti Por favor, nunca lo olvides Nunca Y que seas muy feliz Mi amor Te lo dejo al parque El pensar que ya nunca volverás Eso me hace llorar Que mis sueños ya no se hagan realidad En tristeza, pues te llevas mi felicidad Yo te quiero Yo te quiero Como a nadie Solo soy de ti Solo quiero que lo entiendas Que nunca Que nunca Callarás a quien te quiera Como yo Te quiero a nadie Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Solo queda Despedirme Y pedirte amor Que me regales solo un beso Un beso El de dejarte lo que siento Mi amor Todo mi amor Mi amor Mi amor Todo 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 mi amor плохо Como yo te quiero No lo tanto No yo te quiero Un saludo y un agradecimiento muy especial al hombre más incrédulo, al más incrédulo por aquí de San Andrés Chico. Vente para acá, Juan, vente para acá, Juan. De veras, por aquí, Juan y yo, casi un año, un aplauso para Juan, por favor. Casi un año tuvimos comunicación y a veces me decía, Juan, pero en serio vas a venir. Oye, pero si te pago no te vas a quedar en México. Juan y yo no firmamos ningún papel, únicamente fue de palabra, ¿sí o no, Juan? De palabra y nosotros, como buenos mexicanos, a los guatemaltecos le cumplimos porque somos países vecinos muy queridos. Y Juan, unas palabras que quieras decir. Gracias a todos los que me apoyaron de verdad, con todo corazón, se los agradezco con granito de arena que me aportaron. Y por medio de ellos, ustedes están aquí. Y gracias por todo el público, es todo. Ahora le vamos a poner aquí en San Andrés el incrédulo. No, no se crean, no se crean. Mi amigo Juan, de veras, muchas gracias por invitarnos y a toda la comitiva. Vamos a continuar. Ahora sí, amigos, ¿qué pasó, compadre? ¡Mande! ¡Uh, están pidiendo bastantes! A ver, a ver, vamos a ver si aquí en San Andrés, la verdad, saben quién somos nosotros. A ver si me conocen. Vamos a ver, de todas las canciones que he grabado, les voy a cantar una. Y si la cantan conmigo es que me conocen, si no, no. ¿Sale? Es una canción que con mucho gusto vamos a enviar esta noche. Y dice para ustedes, si se la saben, échele corazón, dice y suena más o menos. ¡Así, venga de ahí! La conocí en la plaza, ayer por la mañana, yo vendo recuerditos para las parejas temporadas. ¡Sale! La conocí en la plaza, ayer por la mañana, yo vendo a la plaza, 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 yo vendo a la plaza. Y me viene en su pecho, me dije sin derecho Porque se fue loca y no me dijo nada, lo que la regué Era ¡Nos oye! Y si cualquiera sin querer la mira, díganle que ayer yo me quedé orando Pues entre la basura, la medalla miré ¡Qué bonito! Y estoy arrepentido, haberla confundido Porque le dio un regalo que aunque no lo quiera, hasta así es Y eso viene y tíralo, me va a manchar su pecho El día de hoy está desecho y entre más me acuerde más me va a doler Era del siglo libre, la que yo quise ayer Era del siglo libre, es lo único que sé Y si cualquiera Pues entre la basura, la medalla miré ¡Qué bonito! ¡Canten, amigos! Ahí quedó, ahí quedó una de las más grandes canciones que he grabado Compuesta por mi hermano Jacinto Medivir, este gran éxito del siglo Libra Hay muchas canciones que yo he grabado y he compuesto algunas a lo largo de más de 30 años Hay un tema que esta noche, porque yo miro muchos niños Y son del público del futuro Es una canción que yo le compuse a mi hijo Sergio Medivir Jr. Que muy pronto estará por acá, también en estas tierras guatemaltecas Muy pronto Esta canción se llama La Casa Sin Ti Vamos a enviarla con mucho gusto, con cariño para todos los chiquitines Que hoy nos acompañan Se llama La Casa Sin Ti ¡Sanasi! 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 Cuando nos peleamos, extraño escucharte gritar Cuando nos reconciliamos, amor no sabíamos dar El papi se mira muy solo, pues ya no miro por retear ¿A qué me necesita dejar que al irte contigo se va? Qué triste está la casa sin ti, qué solas si tú no estás aquí Qué triste está la casa sin ti, no sé si lo podré resistir Qué triste está la casa sin ti, no sé por qué te fuiste de mí No se oye, no se oye A ver ese micrófono Está apagado Jesús, a ver qué será Es que es un alambre que se le sacaba la pila De repente vamos a chicar al ingeniero Bueno, vamos a decirles amigos Que la verdad, todos ustedes para nosotros son lo más importante Lo más importante va Jesús, siempre ha sido el público Lo más maravilloso que sucede a través y alrededor de nosotros Son ustedes amigos, sobre todo este maravilloso público de Guatemala Al cual le debemos mucho respeto Desde México venimos nosotros Muy contentos y muy felices Porque esta noche Ustedes están cantando con nosotros tantos y tantos éxitos Que hemos grabado a lo largo de ya más de 30 años Jesús ¿Verdad? Y esta noche, ¿qué te parece si veamos la primera bohemia? Vamos a ver cómo viene la gente de Guatemala Vamos a ver cómo viene este bonito público de Guatemala Y esta que va a continuación Va para todos ustedes, oiga Y que se escuche fuerte Guatemala ¡Suena así! ¡Arriba! ¡Yay, te va, Mica! Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer La dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder No tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver, volver A tus brazos A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Yo quiero que vuelva Yo quiero que vuelva La dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Pero se llegó el momento De perder De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Y me muero Por volver Y volver, volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver V volver V volver V volver V volver La única estrella que tiene mi cielo Se está apagando La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la mano está apagando Y aunque yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella que está tan alta? Chiquitita, bonita No te vayas No te vayas La única estrella que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la mano cubriendo Y aunque yo quiera que no se vaya Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella del infinito? No te vayas No te vayas Yo no recuerdo ¿Por qué me lo manda a poner los ojos en una estrella del infinito? Dicen algunos fue por una mujer Que queriéndola como animuna Me dijo vete Y sin saber por qué Dicen tomaba Según para olvidarla Y deliraba Y deliraba Y deliraba Por esa decepción Pero ahora no sé ni su nombre Y el mal recuerdo De mí ya se borró Ahora dicen que ya vive También en las cantinas Y que tomando Deliraba igual que yo Porque si llora Seguro es por amor Dicen algunos Que ella se molestaba Por ese tiempo Que desperdice en mí Yo no la culpo Porque si fue tan mala Después de todo También me vio sufrir Ahora dicen que ya vive También en las cantinas Y que tomando Deliraba igual que yo Porque si llora Seguro es por amor Donde andas bonita Donde andas Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso Ya no quiso Escucharme Si sus labios se abrieran Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sin ti Yo sin ti Que en mi vida Te perdí en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Que ella quiso Que ella quiso Quedar Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdieras tu amor Hay que doy a gracias Este recuerdo Me lo llevo Hasta México De veras Se la saben todas Me tienen impresionado Bien impresionado Ahora les pregunto yo ¿Quieren bailar un poquito O quieren más románticas? Más románticas Más románticas Por supuesto Jesús Vamos a saludar a la gente Por ahí Porque yo tengo un papelito Bastantes papelitos Y no vamos a ser maleducados Ricardo Vamos a darle lectura Ayúdame No seas malito Son varios Adelante Jesús Adelante Otra vez el micrófono Otra vez el micrófono Por acá de Jesús No está jalando Vamos a ver Ahí está Yo creo que es la pila Fíjate Dice por acá Quiero felicitar A los de la sociedad Andresina Por hacer Que Sergio Mediro Sea nosotros Y la misma empresa Quiere agradecer A los de la comisión La verdad Este De noviembre Por llevar Los 22 A ver Como dice aquí Los 22 oficios Dice Será así Así lo entiendo yo Por acá A don Lorenzo López A Juan A Francisco Morales Por favor Grupo Medivir Me complacen Por favor Con la canción Bárbaro Tú la pediste Se llama Mujer Adelante 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 Claro que sí Se transmite La radio La tesorito Dice La 502 Para Manuel Pérez Ramírez Andrés Chacul Dice Saludos para todos Claro Claro que sí Saludos Dice por acá Renacer 95 Unión de apoyo De la comunidad De Cochac Estaremos ahí En En A ver No lo puedo pronunciar A ver Ayúdame tú A ver Cómo dice No lo puedo pronunciar Aquí Loxag Loxag Chotacaj Ah En Exacto En Exacto Chotacaj Estaremos el 26 El 26 Vamos a estar 26 de enero El próximo año Primero Dios Estaremos con toda nuestra música Así es que están invitados De antemano Por ahí La comisión Esta noche Se encuentra por aquí Disfrutando de nuestra música Y vamos a enviar Una canción Que también Llegó para quedarse De esos grandes éxitos Que por cierto Ayer en México Tenemos un gran cantautor Que se llama Pancho Barrasa Y compuso muchos temas Yo por allá Con los Vendível Grabé una canción Que ya es un ícono A todos aquellos que amen Y que seguirán amando A su pareja Vamos a invitarlos A que escuchen esta canción Compuesta por el señor Pancho Barrasa Esto que se llama Y suena Te amo Y te amaré ¡Súenase! Siempre que estamos lejos Que a mi lado Que a mi lado Que a mi lado no te tengo En esta canción Como mi compañera Como mi compañera Como mi compañera Como mi compañera La mujer que me espera No el hombre que quisiera Nunca dejarte Más fuerte Más fuerte Te amo Más fuerte Más fuerte Yo te puse Yo te puse en mi camino Yo te di mi cariño Por amor Es verdad Ahí quedó Qué bonito Qué bonito Que eso es Esto que se llamó Te amo y te amaré Bueno Vamos a enviar La primera canción Para bailar de la noche Porque también algunos Quieren bailar A todos los mariachis Que esta noche Se encuentran borrachos Para ustedes Al ritmo de cumbia Que suene como suena en México Esta es la primera cumbia Y se llama El mariachi Loco ¡Sansi! A ver Guatemala ¿Cómo bailan? El mariachi Loco Quiere bailar El mariachi Loco Quiere gozar Quiere bailar El mariachi Loco Quiere gozar El mariachi Loco El mariachi Loco Quiere bailar El mariachi Loco Quiere gozar Quiere bailar el mariachi loco, quiere gozar el mariachi loco. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Qué bárbaro! El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar, quiere bailar el mariachi loco, quiere gozar el mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar, quiere gozar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. ¡Y nos vemos! ¡Ahí quedó el mariachi loco! Oigan, me quité el saco y me dio frío, tenía el saco y tenía calor, permítanme, con permiso, Jesús, mientras habla por ahí, voy a ponerme el saco una vez más. ¡Claro que sí! ¡Los saludamos! Está muy alto el monitor por acá, está muy alto, sí, 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 un poquito bajito. Saludos a la gente por allá que nos acompaña, de veras, de todos los diferentes lugares, a la gente que por allá. El monitor de esta voz, ingeniero, está bastante alto, el de la voz, por acá, de mi derecha, está algo alto. Bueno, amigos, llegó el momento de cantar una canción, a la cual no le puedo sacar más la vuelta esta noche, porque es una de las canciones más caras que he grabado, y digo, una de las más caras, porque he grabado muchas. Esta canción también la compuso mi amigo Pancho Barraza, y mi amigo Juan, la trae incluso de timbre, ¿dónde está Juan? A ver, ¿dónde está mi compa Juan? La trae de timbre, mi amigo Juan, esta canción, y también la traigo yo de timbre. Y ahora que veníamos, de por allá de Tecunumán, de la frontera, aquí, a San Andrés, le timbraba el teléfono a él y yo agarraba el timbre. ¿Quién habla? Y no, pues no traigo ni señal. En la canción que te gusta, compadre, vamos a verla de una vez, con mucho gusto. No le puedo sacar más la vuelta. Esta noche va para ustedes, si se la saben, que se escuche fuerte hasta México, esta canción, que con mucho gusto, es uno de los grandes éxitos que he grabado. Se llama para ustedes y suena más o menos así. ¡Suscríbete al canal! 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 menos, así. Una flor sin rocío morirá y nunca más vendrá la primavera, aunque mi corazón te espera sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá y el cielo no tendrá ningún color porque se terminó mi amor desde que me dejaste sol existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré brotarán en mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré fuiste el primer amor y no volverá El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color porque se terminó mi amor desde que me dejaste solo existo pero ya no vivo más El agua de los ríos se detendrá Una lágrima lloraré que estendrá que estendrá que estendrá de mis corazones Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré fuiste el primer amor y no volverá Aunque no le crean apenas le voy agarrando el ritmo a la altura de San Andrés de Cule Sí, ya me aclimaté Estamos aquí a una altura como ¿qué será? 3 mil metros 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar Nosotros vivimos a 20 metros ¿se imaginan? Estamos respirando que... No alcanzamos respiración Estamos aquí en un lugar muy alto y llegó el frío, ¿verdad Jesús? Llegó el frío ¡Mande! Ah, tenemos papelitos A ver, dame también eso, mi niño Ven También era para mí, no te lo lleves Este también es mío Gracias ¡Ah, no te creas! No te creas Tenemos papelitos Jesús dice por acá Saludos a la gente que está por ahí en Estados Unidos Claro que sí A todos los paisas que están por allá luchando todos los días para que aquí en Guatemala su familia tenga una vida mejor A todas esas personas que se van a cruzar a Estados Unidos un riesgo de vida Jesús, ¿verdad? Nos platicaba mi amigo Juan la verdad una odisea que él pasó y bendito sea Dios logró regresar con bien aquí a San Andrés Secula a su pueblo querido Nosotros le hacemos la verdad honor a todas esas personas que se van a Estados Unidos por lo tanto a esas gentes que se van a Estados Unidos hay una canción que grabamos especialmente para esa gente que se va a emigrar a Estados Unidos hoy que estamos ya a punto de llegar a diciembre mañana será diciembre y esta canción se la cantamos a todos ellos con mucho gusto esto que dice y suena más o menos así que no se va a emigrar Dije que estaré en diciembre aquí otra vez mira que lo he cumplido ya tenía ganas de a México y Guatemala volver y de estar con mis amigos la distancia fue buena para entender lo que tú hiciste conmigo sin quererte en mi unidad no más y más eso el tiempo fue testigo y en diciembre no se llora esta vez esa decepción cantaré para todo el año para disfrazar mi llanto y hacer menos mi dolor tanto que seré diciembre mira como me llego cantaré para todo el año para que no otra vez muchachos toquen mientras que me voy y no me voy nada chiquitita la distancia fue buena para entender lo que tú hiciste conmigo sin quererte olvidando más y más eso el tiempo fue testigo y en diciembre no se llora esta vez decepción cantaré para todo el año para disfrazar mi llanto y hacer menos mi dolor tanto que esperé diciembre mira como me llego cantaré para todo el año toquen otra vez muchachos toquen mientras que me voy y hasta mi Guatemala querido Dios me conceda regresar este 26 de enero una vez más que bonito que bonito de veras que bonito recordar a nuestros seres queridos que están radicando por allá en Estados Unidos en toda la Unión Americana todos también nosotros los mexicanos tenemos a muchos amigos parientes hermanos viviendo en Estados Unidos a los cuales le debemos de veras de rendir tributo porque se la están partiendo y duro Jesús ¿verdad? claro que sí la gente que nos estaba por allá escuchando a Estados Unidos para la familia que se encuentra por allá de veras con muchos cariños saludos para todos ustedes allá mi tierra por allá en Sinaloa arriba que se nombran con de carajos saludos de veras claro que sí la canción de Sino de Eva como le están pidiendo vamos a continuar con la música tenemos muchísimas canciones esta noche varias canciones pendientes y hay una canción que yo grabé allá en una bohemia en México una canción de un compositor de los más grandes que ha dado México como lo es el señor Juan Gabriel que ya se nos fue ya se adelantó en el camino y hay una canción que se llama Se me olvidó otra vez esta canción la voy a cantar todos juntos esto que se llama y dice Se me olvidó Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto oigo te seguiré esperando no me he querido ir no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidó que ya habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez que solo yo te quise y te quiero volver a ver chiquita pero en Guatemala mija ahí me rito por eso aún estoy en el lugar de siempre en San Andrés Chacul y con la misma gente para que tú al volver en San Andrés para que tú al volver en San Andrés te hiciste se me olvidó otra vez a ver que se oiga bonito que solo yo fuerte fuerte que se oiga ese aplauso es para ustedes es para ustedes bello público de por aquí de San Andrés y se oiga de Guatemala cuantas canciones ha grabado a lo largo de más de 30 años ya ni recuerdo pero sin duda alguna hay canciones que llegaron para ser de las consentidas hay canciones que llegaron a ser las que más pide la gente y yo esta noche quiero dedicar esta canción muy especialmente para todas las señoras guapas hermosas que nos acompañan con todo el respeto del mundo les cantaré una canción que se llama del señor Hugo Raya señora enamorada ¡Sana sí! de usted consciente de que tengo un enemigo aquel con quien comparto su cariño más me pierdo por su querer de mí se siente enamorado del hombre con quien vive acostumbrado tiene que comprender que llaren los amores a la vez el mío porque vivo ya con él y al otro está matando por su fuerte del feal señora enamorada yo sé que está casada y no me importa con quien le di a sus amores que duermen en almohada y de noche con él no debe compartirse tendrá que decidirse la balanza del querer teniendo dos amores prefiere la costumbre o conmigo amanecer se la sabe a ver a ver como dice señor que bonito de día sus amores se duermen en el almohado y de noche con él no debe compartirse tendrá que decidirse la balanza del querer teniendo los amores prefiere la costumbre o conmigo amanecer claro que sí la señora enamorada un saludo para toda la gente de Sinaloa para mi amigo Alex Espinosa alias el coruco por ahí con puertas de Sinaloa un saludo claro que sí anda perdida esta niña no, no anda perdida nada no anda perdida esta niña esta niña solamente anda buscando a sus papás no anda perdida porque aquí está conmigo y yo me encargo de que esta niña regrese con sus papás ¿cómo te llamas mi amor? ¿cómo te llamas? Margaret a ver ¿cómo dijo? esta niña esta niña es que hay tanta gente le voy a dar una recomendación cuiden a sus niños mande Margaret se llama la niña a ver esta niña se llama Margaret y si por ahí su papá o su mamá anda espantadísimos porque la perdió no la perdió aquí está con nosotros está en buenas manos ¿verdad mi amigo? así es que Margaret esta niña preciosa aquí está con nosotros por favor urgentemente vengan por ella porque la niña está espantada está llorando pero alguien por ahí hágale saber que no está perdida que ahorita sus papás aparecen así es que por favor les pido de veras esta niña agarren a sus hablando de niños hablando de niños vente para acá tú 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 ven tú pícaro tú 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 ven para acá ven para acá resulta que ahora amigos les voy a decir una cosa ahora que veníamos por allá de México este pequeñín que es hijo de mi amigo Juan se fue hasta allá a recibirnos y me estuvo pide y pide y pide canciones y le dije te voy a componer una no me pidas canciones ¿te acuerdas la canción? ¿cómo va la canción que te compuse? mira pues ven nomás ven ven bueno bueno di cómo te llamas di cómo te llamas Pedro bueno a Pedro le compuse una canción nomás cruzando el puente y la canción dice Pedro yo la canto y tú la bailas ¿no? va dice tenga la mare tenga la mare que lo parieron no no quiere mira se la canté mil veces por el camino a Pedro y no quiso no quiso ni modo vamos y mira la canción esta noche ya compadre ya me aclimaté Jesús ya agarré la respiración que debe ser y voy a cantar la canción más difícil que he grabado en mi vida pongan atención por favor esta es la canción más difícil que yo he grabado en toda mi carrera y como me doy cuenta que están cantando bastantes canciones con nosotros espero que en esta me ayuden a cantarla porque está bastante alta es una de las canciones bueno es la más alta que he grabado un tema compuesto por el señor Camilo Sexto yo sé que se la saben todos ustedes y yo sé que me van a ayudar a cantarla ¿sí o no? vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad esta canción que compusiera el señor Camilo Sexto y que con gusto cantamos esto que dice más o menos ¿no hay teclados? el teclado de abajo ingeniero el teclado de abajo ok ahí tenemos los teclados esta canción es el mayor reto que yo he tenido en mi carrera ¿ya aparecieron? es Margaret es Margaret o es otra es otra me las voy a llevar para México fíjense yo no tengo niñas puro niño bueno aquí está otra niña ¿cómo te llamas mi amor? ¿cómo te llamas? ella es Margaret ¿no? o es otra es Margaret Margaret no te preocupes Margaret ahorita van a aparecer tus papás así es que les pedimos de favor si son tan amables la niña está bastante espantadita no está perdida porque aquí va a estar por supuesto así es que ¿cómo se llama? ¿cómo se llama tu mamá mi niña? ¿tu mamá cómo se llama? no le dio temor bueno aquí va a estar ya aparecieron bendito sea Dios bendito sea Dios bueno Jesús esta canción que va a continuación ¿ya estamos Carlos? claro que sí saludamos a toda la gente de veras otra vez lo reitero gracias por todas las tensiones de la mañana por ahí donde estuvimos por ahí en una entrevista a las señoras que nos invitaron una buena comida por ahí gracias a todos de veras oye y por aquí y por aquí tenía yo ahorita mi amigo Alfredo ¿dónde está? se me perdió Alfredo el gran amigo Alfredo a toda esta gente bonita que está por aquí allá arriba toda esa gente que no alcanzamos a ver pero sabemos que están saludos para todos ustedes a esta gente que está aquí a un costado y al gran amigo Alfredo que nos brindó y nos abrió las puertas de su casa Jesús un agradecimiento muy especial para él vamos a mirar pues esta canción sin más espero que la canten fuerte que se oiga en todo el país de Guatemala vamos a ver cómo canta San Andrés C. Cool esto que dice y suena más o menos así solo tú enciendes mi pasión hasta que dame la razón mujer, mujer por ti puedo enloquecer solo tú eres el alma de mi vida si te abandonas que será débil volverá a quedar mi piel dormida mi piel dormida mi piel dormida mi piel dormida ya te quedaste en mí ya te quería ya te quería te quiero fuerte Fuertes. Con razón, con razón, sorditos, sorditos, no es así amigos, permítanme decirles, con toda honestidad, que no es así, ustedes dicen, y antes de ser mía, así está súper fácil, la cantaríamos cuantas veces Jesús, un montón de veces, verdad, no, es para arriba, así es que San Andrés, Shekul, Guatemala, échele corazón, échele pimienta, y dice, y antes de ser. Como que quiere, como que quiere la cosa, pero todavía no llega, es más para arriba todavía, mucho más para arriba, así es que, mujeres, para ustedes está más fácil, hombres, échele, ganas. Dice, la tercera es la vencida, dice así, y antes de ser. Ay, Jesús bendito. San Andrés Apóstol, ayúdame, por favor. No es así, pero bueno, si yo la grabé, no digas, no digas, estamos, estamos frente a la iglesia, es que él iba a decir, que si yo la grabé, yo me chingo, pero estamos enfrente de la iglesia y no podemos decir malas palabras, pero pues si yo la grabé, yo me chingo. Dice así, y antes de ser, y antes quería, hoy te quiero, te quiero más, y más, y mucho más, todavía, solo, tú, ya. Seguimos con la música, de verdad estamos contentísimos cuando ustedes por acá, los piden por acá, la suegra no, dicen la suegra por acá. Esa canción la vamos a tocar ahorita. Allá. Allá adentro. Te lo dije. Esa canción se la vamos a cantar ahorita, allá adentro. A ver, les voy a hacer una pregunta ¿Quieren una balada pop? ¿Quieren una balada romántica? ¿O quieren una balada campirana? ¿Quieren algo así como para pistear? ¿Algo así como para decir Sí, me voy a echar un agallo esta noche? Mi destino fue quererte, compadre Vamos a ver, mi destino fue quererte Algo bohemio a toda la gente A ver, levante la mano los que ya anden bien Entrados Uno, dos, tres, cuatro No creo, no creo No creo, son más los que andan esta noche Felices y contentos Levanten la mano los que anden felices y contentos Y las, y las Todo en San Andrés y Eculco, compadre Vámonos con esto que dice y suena Mi destino fue quererte ¡Sanasi! Ay, qué fuerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron con luz de jimera Cuando ni un desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana va tarde en mi vida El destino tendrá mi suerte a cambiar Al instante sentir que soy madre querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Yo no sé qué misterios encierran tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer Para qué me creíste tus besos de fuego Para qué me creíste tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno malevo Yo maldigo la vida y maldigo tu amor Ahí quedó mi destino fue quererte Amigos, un ratito más A ver, dónde están mi amigo Juan A qué horas va a iniciar el evento mi amigo Juan Acá 9 y cuarto A las 9 y cuarto Iniciamos nosotros Ok, fíjense bien lo que les voy a decir Aquí a las 8 nosotros decimos Fuga, vámonos a cenar A las 8 nos invitaron a cenar Así es que lo siento Ya casi nos vamos a cenar Pero a las 9 y cuarto estaremos aquí a un ladito Así es que están todos invitados Porque la fiesta continúa ya A ver, la neta Levanten la mano ¿Quién va a ir al evento acá? Mira pues como van a cobrar Por eso no dicen Levanten la mano todos ¿Qué son 100 quetzales verdad? Es lo que vas a cobrar por ahí Es lo que se va a cobrar ahí ¿Qué son 100 quetzales oiga? Así es que nos vamos a ver ahorita Un rato más a las 9 y cuarto Jesús allá enfrente Adelante con los papelitos Dice por acá Saludos para los patrocinadores De Poltecom Estéreo A todos Y ellos son los Juan Manuel el ranchero Y Esteban el amor total El amor total dice por acá A ver, a ver Cristian Dale lectura a Cristian A ese recado Claro que sí Sergio Por aquí dice un saludo A los copas de San Andrés Secul Por parte de los amigos Del grupo 14 de enero Aldea San Francisco La unión que el próximo 14 de enero Estarán desde México Los fugitivos En honor a Cristo Milagroso De Esquipulas El 15 estarán Patrullo 81 Y el 16 cierre Y los muchachos del barrio La llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le gritaban Ven Y ella gritó Señor ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca Pero fue por amor Fíjense que los fugitivos Ese grupo a mí me encanta Mi amigo Jaime Mi amigo Jaime Que canta precioso ese hombre Ojalá Nos toque algún día Estar cantando juntos Con los fugitivos Y Patrullo 81 Patrullo 81 Grabó una canción Que compusiera mi hermano Jacinto Mendívil Y que también grabara yo Que fue la primera canción Que yo grabé Profesionalmente Es una canción Hablando de Patrullo 81 ¿De quién es el teléfono? Porque me lo llevo compadre Me lo llevo El mío no sirve Esta canción Que grabó Nuestro gran amigo Por ahí De Patrullo 81 Es una canción Que el grupo Libra Grabó en 1989 Que fue la prueba de fuego Para nosotros La primera canción Fíjense bien Es muy importante La primera canción Que yo grabé Ya en un estudio De grabación Profesionalmente Les cuento la historia Rápido Mientras se adapta Pero ya Antes de yo grabar Esta canción No se imaginan Ustedes a qué me dedicaba No se imaginan Y nunca le van a adivinar Por lo tanto Les voy a decir Antes de grabar La primera canción Yo me dedicaba A rear ganado Era vaquero Allá en México Allá en mi pueblo Si me ven un poquito Samo Pues claro Es por andar a caballo No crecí Porque me gustaba Mucho andar al galope Así es que Esta canción Vino a decirme A mí Que Dios me dio La bendición El don de cantar Y esta noche Para ustedes Esto que dice y suena Te quiero Te quiero mucho Sáen así Hace tiempo que quiero Decirte algo y no puedo No me atrevo No me atrevo No me atrevo Y el calor de tu cuerpo Llega mi pensamiento Y tengo miedo Todo me da vergüenza Cuando estás a mi lado Me desespero Me desespero Y me guardo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo Decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Hace tiempo que quiero Decirte algo y no puedo No me atrevo Y el calor de tu cuerpo Llega mi pensamiento Y tenga miedo Todo me da vergüenza Cuando estás a mi lado Me desespero Y me guardo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo Decirte hoy Lo que por ti yo siento ¿Cómo dice? Te quiero mucho Es que si no te lo digo Me muero fuerte Te quiero mucho Y en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Te quiero mucho Que si no te lo digo Me muero Con permiso Amigos Un placer estar esta noche con ustedes Esperamos que nuestra música Haya sido de su completo agrado Al nombre de mis compañeros Les decimos Con permiso Gracias Buenas noches Gracias Buenas noches ¿Qué cosa tan más bonita? ¿De veras quieren otra? Sí ¿Qué cosa? A ver que se escuche Parejito ¿De veras quieren otra? Sí ¿Hay chance para otra amigos? ¿Si hay chance para otra? Vamos a cantar otra Claro que sí Por mucho gusto Ahorita esta canción Que va a continuación La vamos a enviar Con mucho gusto Para toda esa gente bonita Que un ratito más Estará con nosotros Aquí a un ladito A las nueve y cuarto Iniciamos nuestra siguiente actuación Por aquí Aquí en el saloncito Así que los invitamos A que sigan con la música No le vamos a cantar mucho Para que se queden picados Pero esta se llama Es de lo más reciente Compuesta por el señor Ariel Barreras Y la voy a dejar Esta noche Para que la vayan conociendo Y muy pronto A través de todas las estaciones Que tengo abajo de mí Está lleno el templete abajo De estaciones transmitiendo La van a escuchar Lo más reciente De un servidor Sergio Mendibili Grupo Las Huellas Compuesta por el señor Ariel Barreras Esto que se llama Háblame Suena Y dice más o menos Para ustedes Así Venga Si no vas a volver Te quieras llámame Y dime lo que quieras Pero ya No puedo seguir más Con esta espera Mi corazón está a punto De estallar ¿Cómo puedes pensar que mi cuerpo Viviría tan solo de recuerdo? ¿Cómo puedes pensar que mi amor? Estaré Estaré entregándolo al viento Háblame 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 Estoy aquí pendiente del teléfono ¿Cómo puedes pensar que mi amor? ¿Cómo puedes saber que mi amor? De estallar en la vida? Lo que pensaba no desfallecer Háblame, si quieres vas a ver si vivo o muero Decídete y acabas por completo ¿Qué importa si no veo el amanecer? ¿Cómo puedes pensar que mi cuerpo viviría tan solo de recuerdos? ¿Cómo puedes pensar que mi amor estaré entregándolo al viento? Háblame, estoy aquí pendiente del terreno Lograste destrozar mis sentimientos Yo que pensaba no desfallecer Háblame, si quieres vas a ver si vivo o muero Decídete y acabas por completo ¿Qué importa si no veo el amanecer? ¡Con permiso! Ahora sí amigos, nos vemos un reto más Aquí a un costado, en el casino ¡Con permiso! ¡Gracias! Buenas noches, gracias ¿En serio? ¿Quieren otra? No lo puedo creer ¿En serio? ¿Quieren otra Jesús? A ver ingeniero, media canción y nos vamos para allá Media canción, media canción ¿Quieren otra? Ok, media canción y nos vamos para allá Esto que se llama ¿Está sonando todo? Sí, ahí está todo Se llama y suena para ustedes Si Dios me lleva con él Con esta nos despedimos de aquí Luego nos vemos allá ¿Sale? La mitad nada más Porque el equipo tiene que cambiar para allá Dice Si Dios me lleva con él ¡Sana así! De noche cuando tú duermes Te contemplo Te acaricia en silencio tu cabello Y me digo que suerte que ha tenido De encontrar un amor tan dulce y bello De encontrar un amor tan dulce y bello Hay veces que tú me dices Tengo miedo Que algún día el destino nos aparte Y que la muerte que no avisa cuando llega Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Si Dios me lleva con él No debes sentirte mal Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es eterno ese amor Y Dios me lleva con él Y Dios me lleva con él Y Dios me lleva con él Cuando se quiere vivir Que está escrito en las estrellas No hay crisis de unir final Amigos, gracias Con permiso Buenas noches Siganse divirtiendo La fiesta continúa Con permiso De la vista Vamos, Ando